¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Confirma del escándalo mundial, con el caso Kylian Mbappé. Vamos a venir a escuchar lo que han dicho ahí en el chiringuito de la caverna, sobre este delicado tema. Están muy preocupados sobre su jugador, vais a flipar, vamos a por ello. Eso es lo que decía el Paris Interment, y esto es lo que ha dicho hoy, para refrescar un poquito los que no se han comenzado el programa con nosotros, lo que ha dicho hoy la abogada, la abogada, lo que sea, cómo se ha pronunciado la abogada de Kylian Mbappé, diciendo Kylian se guarda sus explicaciones para los tribunales suecos, si fuese necesario, y denuncio con firmeza las acusaciones mediáticas que sugieren que Mbappé habló sobre los detalles de su viaje a Estocolmo. Está criticando al que lo ha defendido, ¿no? Por ejemplo, el Paris 100, o sea, lo defienden, me refiero, habla de mensajes consentidos, un poco naturalizando, y que no ha pasado nada, y ahora está atizando al que cuenta la versión de Mbappé, que es positiva para él. No, 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 ese es el error, no es la versión de Mbappé, no es la que se supone que... Defendiendo la privacidad de su cliente, eso es lo que está haciendo. Es que a lo mejor no ha habido ninguna relación, si conoces eso, ya da un paso más. Claro. Si no ha habido relación, ¿qué pasa? Porque van a decir, mía, sabes de mi defensa, ¿no? Estás montando una historia de una relación que a lo mejor no ha existido. A lo mejor no hay ninguna relación, es que no lo sabemos. Javi. Bueno, en este caso yo estoy un poco con petón. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque estamos en un momento en el que no sabes hasta qué punto eres la víctima, realmente eres culpable de esta situación, y hasta que no se esclarezcan las situaciones, yo creo que el abogado ha hecho bien, ¿no? Diciendo que Mbappé evidentemente no ha filtrado ningún tipo de información, aunque sea positiva en este sentido, como dice José, para Mbappé, si hubiese realmente esas conversaciones, ya sería la luz, por otro lado, quien las haya filtrado, en cuál, han tenido la relación, y luego, bueno, hay mensajes positivos en los que me parece que ya no ha consentido y que ha estado bien y todo y demás, pero él si no la ha filtrado, no tiene por qué decir que la ha filtrado, y ya está, y si en el caso de que él se le reclame por la justicia sueca, pues entonces ahí dará las explicaciones que ha hecho la abogada, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que aquí la abogada está dejando claro, por si acaso hay un juicio, o Mbappé tiene que declarar, está diciendo, la versión de Mbappé no la da nada. Claro, claro, suena. La versión de Mbappé la dará Mbappé delante del juego. Intentaremos, y seguro que es eso de así, que no cambie de versión. Por eso es normal que esto lo hacemos. Lo he visto muchas veces en los que ha habido cambios de versiones, que ha perjudicado mucho. ¿Le pasó a Alves? Al Alves le pasó. En este tipo de casos, cuanto menos información des, Alves lo cambió cuatro veces, ¿eh? Cuatro veces. Sí, lo cambió Alves. Claro, pero me refiero que en este tipo de situaciones, hay precedentes preocupantes sobre este tema. Pero en este tipo de situaciones, cuanto menos información des, mejor para aquí a la hora de defenderte. No, no, tú no puedes salir públicamente 18 veces a desmentir a un periódico, a un medio, a una radio, a una televisión, ¿no? Si estás involucrado en un proceso judicial, prudencia, silencio, y a esperar si te llaman o no te llaman. Él dijo, fake news, qué casualidad que esto lo digan el día anterior del juicio con el PSG. Eso es. Punto. Qué casualidad. Y ya está. Al decir fake news, ya fue más que se mojó ahí. Y a día de hoy, Mbappé sigue pensando lo mismo. Claro. Lo mismo. Porque es su verdad, y ojalá sea su verdad, verdad. El París en el caso. Además, de forma que yo salto, el Le Parisián era el medio que habitualmente... Pro PSG. El más afín al PSG, ¿no? Pro PSG. El más afín al que el AIFI, el que siempre filtraba cosas... El Equip no. No, el Equip no, era Le Parisián. Tenía esa duda, quería chequear eso. Porque llama la atención esto, ¿no? Sí, sí, por eso. Luego es verdad que esta información la rebota al Equip, que sí que tiene un poco más de cercanía con la familia de... Pero la difusión fue Le Parisián. Diciendo que no era ahí. Sí, seguro, seguro. No sé ya. Ya, ya, pero... Pero bueno, a mí la línea era... Pero no tiene que ver con esa persona. El nombre de Mbappé, cualquier medio de comunicación Le Parisi. El Equip, Le Figaro, menos... Hasta Le Monde, que no tiene formación deportiva, se va a tener que significar porque el personaje tiene la suficiente atracción como para que todo el mundo quede imantado por lo que se pueda decir de Mbappé. Se abre un proceso que puede ser muy complicado, pero tenemos que ver con muchísima prudencia cada movimiento desde fuera. Porque estamos hablando con la vida como mínimo de una persona que es Mbappé. Bueno, y a lo mejor de una víctima que es ella, ¿no? Exacto. Estamos hablando de la vida de dos personas. Pero si me dejaras... No, no, es que me preocupa mucho lo que has dicho al principio de todo. Que has dicho, bueno, es que yo, si tuviera que... Un poco has venido a decir, si tuviera que poner la mano en el fuego, no me parece... No, no, yo no he dicho nada de mano en el fuego. Mbappé, Mbappé no me parece el principio. No, 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 pero que no te inventes cosas. No, 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 yo no he dicho... Más o menos has dicho esto. No, no, y más o menos nada. Yo he dicho que con la cara no se paga, ¿eh? No, te he dicho, Mbappé tiene un historial de comportamiento que le puede avalar ante los ojos. Comportamiento deportivo. Y comportamiento social, si quieres. Y comportamiento personal. Yo no conozco la vida privada de Mbappé. Mbappé, hasta el momento, es irreprochable. ¿O tú sabes algo que le pueda reprochar? Yo no conozco la vida privada de Mbappé. Lo que digo es que no, si hubiera habido algo que... Sí, pero no inventemos, que ya estamos en la especulación. Es que a lo mejor en el ayer... No, Mbappé, hasta este momento... Yo he dicho que no conozco su vida privada. Mbappé, hasta este momento, es impecable en comportamientos, porque no tiene ninguna tacha. Nadie le ha acusado de nada. Pero que no te puedes quedar con eso. Termino de decir lo que he dicho al principio para que lo podamos entender. Lo que digo es, y sabiendo que Mbappé es irreprochable hasta este momento, y que cómo surge este asunto, a posteriori, da la sensación de un montaje tal como se ve, no podemos descartar que sea el primer error de alguien que no los ha tenido. Es lo que he dicho antes. Y lo que vuelvo a decir ahora. A mí me ha dado la sensación de que has dicho... He dicho lo mismo y lo puedes escuchar luego. La edad del fuego y no sé qué y la mano. Lo que ha dicho Petón, lo que ha dicho Petón, lo ha dicho, Karma. Tu punto de vista de esta historia. Yo en mi punto de vista, y veo que está muy excitado Petón con este tema... Hombre, es la privacidad, la vida de una persona. Hombre, perdona, pero yo te digo que a mí lo que me parece un poco fuerte, sea de la víctima uno o de la víctima dos, a priori decir, no, es que yo, por lo que yo sé de esta persona, por lo que yo sé o lo que he visto de esta persona, no me parece, o pondría la mano en el fuego, o no me parece que puede poner la mano en el fuego. Lo digo yo ahora. Ah, bueno, vale, vale. Pero no estás hablando de mí. Espérate, eso estoy hablando yo. Es que estás haciendo una historia fake también. Pero Petón, que estoy hablando yo. Oye, yo no digo, yo no he hecho nunca una historia fake. No verlo, eh. Yo no estoy hablando yo. Es una hora de hablar, Karma. Es mi forma de ver esta historia, que hemos visto otros casos en los que aparentemente esas personas o esa persona tenía muy buena reputación, tenía una vida irreprochable y después comete un error que se confirma que ha sido así, ¿no? O sea, que yo nunca en estos casos prejuzgo nada ni tan siquiera por lo que ya conozco de esa persona. Pero están las dos cosas. Una persona que ha tenido un comportamiento espectacular y ha cometido un error y ha sido condenado, y una persona que ha tenido un comportamiento espectacular y le ha atendido una trampa. Las dos cosas, por supuesto. Se abren las dos posibilidades. Se abren las dos posibilidades. Por supuesto. Son los dos escenarios. Mientras no se demuestre que ha cometido un error, este es un error. Pero señor, ¿dónde hay inocencia? Es inocencia. Exactamente. Aquí la realidad es que es inocente. Aquí la realidad es que es claro. Aquí la realidad es que es la realidad. La Fiscalía Sueca tiene un informe de la policía diciendo que hay denuncia. Pero que hay una denuncia en el hotel. Que hay una denuncia dentro de... O sea, en el hotel. De una persona que se alojaba en el hotel. Yo es que estoy alucinando. Atención, noticia bomba de última hora. Varios medios de Estocolmo confirman que Kylian Mbappé es sospechoso razonable de esa presunta agresión sexual o esa presunta violación. De hecho, los mismos medios van a más y se preguntan, ¿acaso la presunta víctima está siendo ahora mismo silenciada? Está claro que este tema va a dar mucho que hablar. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Gracias!